Doctor Gabriel Pérez Corona, ¿cómo estás usted? Señor, ¿cómo estamos? Bienvenido como cada martes. ¿Me está saliendo del quirófano? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? No, hoy venimos así muy peinaditos, ¿no? Del quirófano. Qué bueno que te das tiempo para estar aquí con nosotros, con tu público. No, yo... Cuando no vienes tenemos tu cápsula. Sí, 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 una disculpa para allá, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a platicar? Hoy vamos a platicar de algo muy interesante, Arnoldo, y verdaderamente básico, aunque también cruel, que son los niños y adolescentes en este país, en México, y sobre todo en el camino que ellos tienen a la drogadicción, y a otro tema que es aún más profundo, que es el narcomenudeo. Entonces, es cruel porque el consumo de drogas aumentó hasta en un 47% en los últimos siete años en nuestra población, tomando de los 12 a los 65 años de edad. Esto lo revela la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Alcohol. La Casa de Inés. Así es. Se llamaba Encuesta Nacional de Adicciones. Así es. Entonces, que... Fecha de 2000, ¿qué? 2017. Es el año previo, 2016 a 2017. Acuérdate que en Conadic teníamos a... Carlos Rodríguez, que extraordinario leonés ajenjo, ¿te acuerdas? Y fallecido en su momento, un homenaje allá hacia arriba de un gran médico mexicano. Las fases del proceso adictivo, ¿por qué son? Porque esta es la razón del apego del niño. Un niño que, por ejemplo, vamos a imaginarnos, está en cualquiera de nuestras calles urbanas, suburbanas o incluso rurales. Y su acercamiento es inhalantes, por ejemplo, en la gran mayoría de las veces. Entonces, estos pegamentos que están en las tenerías, que están en estos de... Carpinterías. Carpinterías. En el círculo de cuero calzado, ¿no? Pero eso me imagino que es en cierto rango social, ¿no? Así es. Yo creo que hay otros donde el tipo de drogas que se consumen son otros, ¿no? Entonces, el niño comienza a tolerar esto. Están las sustancias, bueno, de la administración. Cada vez los niños comienzan a fumar de manera más temprana. Los deseos de estos niños son aceptados donde hay recirculación de alcohol en las familias, que son tolerados, que alcohol, tabaco. Y después de por ahí, este tipo de sustancias que comienzan a consumir. ¿Pero hay un brinco en estas fechas? O sea, ¿está aumentando por alguna razón específica? Está aumentando muchísimo porque cada vez están más al alcance de la población entre los padres. Entonces, ya es del común, por ejemplo, el consumo de la cannabis entre las calles. Entonces, es muchísima facilidad que a un niño de 12, 9, 10 años se le acerque con un cigarro, por ejemplo. Entonces, de aquí comienzan. ¿En las escuelas? En las escuelas, fuera de las escuelas secundarias. ¿Y qué estamos haciendo como Estado, como sociedad? Lamentablemente, Arnoldo. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud. Nos estamos quedando viendo. Esto de comprar mochilas para regalarles a los niños no parece ser una solución muy adecuada. Y es un gasto de dinero excesivo. Y además contaminantes. Entonces, con plomo. Aquí, pareciera que este tema de las adicciones se queda en el olvido y en la indiferencia. Los cercos de seguridad, por mucho que se haga o que pase desapercibido, no controlan la venta, el narcomenudeo dentro de estos niños. Y empiezan entonces los factores individuales con las predisposiciones físicas, la baja autoestima, son niños golpeados, niños meramente mutilados de sus aspiraciones. Y las sensaciones que ellos... ¿Hay un correlato entre aumento de consumo de drogas y rendimiento escolar, por ejemplo, que podría ser formas de cruzarlo? Así es. Son estados depresivos permanentes. Ahí, por ejemplo, los niños, si bien es cierto que no llegan bien alimentados, también llegan vejados. Entonces, su autoestima es muy baja. Las síntomas o los síndromes depresivos y ansiosos, vaya, esto los acerca más a que la realidad sea más cruda. Ahí es que si alguien, un compañero o algo le ofrece un cigarro, bueno, pues ellos lo aceptan. La disfuncionalidad de conyugues en la parte familiar, estas peleas muy complejas de los padres. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar. Las humillaciones de género hacia la mujer. Bueno, humillan al niño. Los hacen con sueños crudos, monstruosos, nocturnos. Y esto, bueno, son niños de que de día están taciturnos y de ahí la disponibilidad a efectos migratorios. Entonces, mira este dato que te doy. Dice, en México, 8.4 millones de personas de 12 a 65 años. Te dice haber consumido alguna vez alguna sustancia ilegal. Entonces, el tema es después. Digo, haber consumido alguna vez es una cosa, ser consumidor consuetudinario o ya un adicto es otra cosa. Exactamente. Ahí está la cronicidad. ¿Tú crees que sería una solución la legalización de algunas drogas, por ejemplo? Yo creo que llegará el momento. Ahorita estás... Porque es el encanto de lo clandestino, de lo prohibido. Y además el Estado no tiene recursos que podría producir, no sé, algún tipo de esquema impositivo. Para aplicarlo a frenar las adicciones. Sí, llegará el momento en que se tiene que aceptar judicialmente el paso a la legalidad. Yo creo que ahorita obstruirlo... ¿Por qué? ¿Por qué no ya? Ah, bueno, no, no. Hablo de que hay que hacerlo. De hecho, es inminente entre las calles. Es decir, la intoxicación, consumo, regulado o no, ya está en las calles. Lo que hay que hacer es legalizarlo. Las personas... Para controlarlo. Para controlarlo y supervisarlo. Porque también entras en otro tema de la calidad de las drogas. Es decir, porque te van a superar de los opioides, las anfetaminas, todo el tema de las metanfetaminas. Y todo esto no necesariamente las están regulando. Es decir, que alguien de una sustancia activa pasa de una sustancia de recreo a una sustancia mortal. Es ahí donde tienes que desensangrentar el consumo de las adicciones. Entonces, el tema del opio, que bueno, nosotros, los médicos, por ejemplo, son los líquidos que se usan en un quirófano. Son del habitual. Los opiáceos. Los opiáceos tienen que existir. Y están... La morfina. Claro, están regulados desde hace muchísimos años. Entonces, estos fármacos, bueno, cuando el adicto va y los consume, ellos son los expertos en combinaciones farmacológicas por sus sensaciones. Entonces, lo único que falta es el marco jurídico, así como el tema, también que es muy importante. Donde, vía internet, te pongo el caso, se ha incrementado la venta de drogas de un 200 a un 400%. ¿Estás hablando del país, del Guanajuato? Estoy hablando del país. Entonces, si este aumento ha sido tan grave, el ejemplo es que más de 7 millones de jóvenes en México participan en temas del narcomenudeo. Igual, de estos... Ahí ya es como, ya han metido, son una estructura criminal. Es en una estructura... Menores de edad que más son imputables. Hasta podría haber una lógica de los delincuentes de usarlos. De usarlos. De usarlos. Que no pueden caer en prisión. Así es, porque... Y sobre todo, esa franja de antes de los 18 años, de esa margen de 17, 18 años, de 17 años y medio, donde, bueno, el brinco está para la adultez y te pueden salir del penal, ¿no? Entonces, para... del tutelar de menores. Ahí es donde se utilizan a estos jóvenes que son enganchados previamente por el uso y abuso de sustancias, de hacerles sentir el placer que no encuentran en otros lados, en el deporte, en el estudio, o en un bien social. En los medios familiares. Aquí, pues, ¿qué hacer? Porque estamos en un problema donde el 35% de la población en México está por compuesta por jóvenes. Y si nos damos cuenta, dice ahí, uno de cada tres jóvenes está en situación de pobreza. Entonces, se te junta un cóctel donde 7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Otros 7 millones de jóvenes, no sé si sean los mismos o no. Pero de esa muestra están metidos en el sistema del narcomenudeo. Y de ahí, solamente si hicieras una cuenta aritmética lineal, te da 14 millones y 35 millones son jóvenes, la mitad. Sería algo cruel. Sé que no es la realidad. Pero algo de eso está pasando en nuestro país y es nuestras futuras generaciones. Pues sí, reto duro para el próximo gobierno, dice López Obrador, becarios, no sicarios. Pero tampoco es tan automático, no es una solución. Y ahora, uno de los temas... Así no más dicha. Sí, sí, sí. Y uno de los temas muchísimo más dolorosos y más profundos es que no tenemos centros de rehabilitación para niños. No puedes colocar en un centro de rehabilitación adultos con jóvenes. Y entonces tampoco puedes colocar a jóvenes con niños. Hay que hacer este sector en la margen de la salud, de la psicología. ¿Y qué pasa con niños? O sea, si una familia detecta a un niño que tiene una adicción y quiere atenderlo, ¿qué hace? ¿Qué opciones tiene? De inmediato hay que llevarlo al servicio de la atención de salud pública. ¿Y ahí están capacitados para recibirlo? No, bueno, están los psiquiatras que en el entendido de que, bueno, los trabajadores sociales, pero no tenemos un centro núcleo, ahora sí te hablo aquí del Estado de Guanajuato, donde esté específicamente un desarrollo integral para atención a niños antes de los 12 años ya con males de adicción. Eso no existe. Entonces, lejos de la política pública debemos tener la ejecutividad de poner un centro de rehabilitación. La respuesta institucional. Bueno, pues, ¿qué tema? Para que sigamos atentos a él y ver qué piensan hacer las administraciones que van a empezar. Esto urge, porque esto es una crisis humana y son nuestras generaciones. No, Diego, si no, no ha señalado quién va a ser su Secretario de Salud. Hasta ahora hemos tenido Secretarios de Salud muy encerrados en su gabinete, muy poco activos, muy poco transversales. Mire, quien llegue tiene que salir a las calles. Tiene que estar, tiene que estar tocando las puertas, tiene que conocer las entradas en todas las zonas de las casas. Los médicos son muy exclusivos, muy... People is nice, no les gusta... Muy nariz parada, no sé. Exactamente. No, bueno, somos de abajo. No, 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 hay que tener unos médicos. Somos todo terreno, señor. Somos todo terreno. Muchísimas gracias, doctor. Hay que dar. Está bien que defiendas que es su gremio. Muchas gracias. Los saludamos siempre y aquí nos vemos la próxima semana. Aquí estamos. O te seguimos en tus videocápsulas. Por cierto, este material que reúnes, que pones en diapositivas, ¿luego lo haces público o lo tienes en tus redes sociales? Lo tenemos en las redes sociales y bueno, puedo hacer un... Hacer un comercial. Hemos escrito ahí en Newsweek en español. Ah, con el buen Saúl Arellano. Quien amablemente nos ha dado la oportunidad. Y a quien le mandó un abrazo porque hoy falleció una tía de él en Salvatierra. Sí, qué pena. Una hermana de su papá. Muy sentido. Sí. Bueno, te leemos ahí, te leemos en tu Facebook también. Ahí estamos en el Facebook, en Twitter, arroba GAP Corona. Estamos en Twitter y en Facebook, que es Gabriel Pérez Corona, sin acento Pérez. Entonces, ahí estamos, señor. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Vamos a los deportes rápidamente, en un momentito. Gracias.